¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo conseguir a los tres Lick and Rocks Shiny con un solo bocadillo y en menos de media hora. Obviamente, chicos, vais a flipar y vamos, sin más dilación, a darle caña. Pues hermanos, aquí estamos y como veis yo tengo una jauría de Lick and Rocks, aunque hay unos cuantos que están durmiendo un poquito. Otro más que se pone a dormir, ¿pero esto qué es? Que no es de noche, hermano, madre mía. Bueno, es lo que hay. Chicos, ¿queréis conseguir estos tres Lick and Rocks Shiny que yo tengo cuatro? Otro a dormir. ¿Pero qué pasa en este vídeo, chicos? Yo tengo cuatro porque he conseguido dos Lick and Rock diurnos, pero bueno, estoy refiriéndome a los tres principales. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues yo os lo explico, compañeros. Lo primero que tenéis que hacer es conseguir una manada masiva de Lick and Rock como tengo yo ahora mismo, ¿vale? Os la voy a enseñar. Fijaos que aquí tengo una manada masiva de Lick and Rocks. Y chicos, estas manadas esconden un secreto que es increíble. Lo primero, el primer paso de todo, chicos, es provocar la manada masiva. Para ello tenéis que hacer un sándwich de tipo roca. Encuentro roca nivel 2, que ya os lo expliqué en el vídeo de cómo forzar manadas masivas. Pero bueno, os lo voy a... os voy a enseñar cuáles son los sándwiches. Serían estos de aquí. El bocadillo tipo roca sería el bocadillo número 74, que si no tienes la receta, tranquilo. Porque aquí tienes todos los ingredientes sin ningún tipo de pérdida. Y una vez hagas ese bocadillo, simplemente tienes que empezar a hacer time skip, ¿vale? Te estaré poniendo en el vídeo como lo hice yo y simplemente lo conseguí en dos míseros pasos. Ya tenía mi manada masiva de Lick and Rocks, ¿vale? Una vez has conseguido la manada masiva, tienes que ir a esa manada y derrotar a mínimo 60 Lick and Rocks, ¿vale? Hasta que te aparezca el mensajito de que dan muy pocos Lick and Rocks en el área o algo así, ¿vale? El mensaje lo estaréis viendo también ahora mismo. Una vez has conseguido todo eso, ha llegado el momento, chicos, de guardar la partida. Y aquí ya tienes asegurada una manada masiva de Lick and Rocks, donde la probabilidad de Shiny es la máxima posible. ¿Cuál sería el siguiente paso, chicos? Pues obviamente el siguiente paso es hacer el sándwich de encuentro Shiny nivel 3 de tipo roca y de encuentro tipo roca nivel 3 también, ¿vale? Ese sándwich lo tengo también preparado por aquí para que lo veáis. Entonces, básicamente es seguir esta receta de aquí, ¿vale? Concretamente esta, que sería pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, dos pancetas, un jamón serrano y dos especias ocultas, que pueden ser la dulce y la salada, dos saladas, picante y picante. Creo que hay muchas combinaciones que sirven, ¿vale? Simplemente pruebas hasta que te salga la combinación. Hay muchas que valen, así que no te preocupes. Entonces, tiras ese bocadillo, chicos, y a partir de ahí ya puedes empezar a buscar a los Lick and Rocks Shinies. Y dirás, vale, eco, pero si solo has conseguido una manada de Lick and Rocks nocturnos, pues solo podrás conseguir el nocturno. No, hermano, aquí está el truco. Cuando yo lo hice, cuando hice mi manada masiva de Lick and Rocks nocturnos, al llegar a esa zona me encontré solo con Lick and Rocks diurnos. Y dije yo, ¿cómo? ¿Qué acaba de pasar? Compañeros, lo que pasó fue que hice, digamos, la búsqueda de manada masiva cuando era de noche y cuando llegué allí cambió el ciclo horario y se hizo de día. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la misma manada masiva a lo largo del día va a ir cambiando en las especies que te va a ir soltando. Y eso es la clave de este método, chicos. Si conseguís hacer el bocadillo de Shining Hunting, el bocadillo este que os acabo de enseñar, en un horario específico vais a poder cubrir tanto la mañana como el mediodía como la noche, ¿vale? Ahora, cuidado, ¿qué horario es este? No es fácil de determinar, ¿vale? ¿Cómo lo hice yo? Pues básicamente, como yo acababa de empezar el ciclo diurno, pues esperé un poquito. De hecho, me fui a comprar materiales después de haber derrotado a los 60 Lick and Rocks y tal. Y me fui a comprar materiales y cuando volví ya podía hacer mi sándwich tranquilamente y más o menos calculé que debía llevar la mitad de un ciclo diurno, que es como una media hora larga, ¿vale? Entonces, terminé, empecé a hacer el sándwich, conseguí dos Shinies de Lick and Rock diurno en seis minutos. Fue una cosa exagerada y después cambió al Lick and Rock de la tarde. Por desgracia, yo lo calculé un poco mal y entonces cambió a la tarde o al amanecer, al atardecer, como cuando llevaba ya 23 minutos de sándwich o algo así. Y claro, chicos, el atardecer dura solo tres minutos de tiempo real. Conseguir el Lick and Rock Crepuscular Shining es muy complicado, ¿vale? Yo he tenido la suerte de conseguirlo a la primera, os lo juro. O sea, no estoy falseando este vídeo, lo estáis viendo. Chicos, os podría dejar la grabación completa. Ha sido en mi primer intento cuando he descubierto esto y cuando además he conseguido tanto el Lick and Rock normal como el Lick and Rock Crepuscular. Cuando terminó el tiempo del Lick and Rock Crepuscular, ya solo me quedaban unos tres minutos del Lick and Rock nocturno. Y chicos, no me dio tiempo. Hice mal el cálculo. Pero si lo hubiera hecho bien, hermanos, conseguir a ese Lick and Rock Shiny tampoco hubiera sido un problema. ¿Cómo lo conseguí? Pues simplemente, chicos, luego tiré otro bocadillo y en 10 minutos ya tenía mi Lick and Rock este nocturno Shiny, ¿vale? Lo estaréis viendo. Me quedaban solo 10 minutitos y eso fue increíble. Luego hice más pruebas que me resultaron interesantes y es que probé también cuando has guardado delante del Shiny a intentar reiniciar la partida cambiando la fecha para ver si... Imagínate que lo has encontrado un nocturno, como fue mi caso, ¿no? Pues imagínate que al resetear te apareces de día y se convierte en un Lick and Rock diurno Shiny. La verdad es que hubiera sido muy bonito, pero no, no ocurrió, ¿vale? Conseguí reiniciar hasta que apareció el día y se mantuvo siendo un Lick and Rock nocturno Shiny, ¿de acuerdo? Y alguno me dirá, pero ¿hay otra manera de conseguir a estos Lick and Rock en Shiny? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es el método más suda sin gastar especias? Sí, compañeros, se puede hacer con el método más suda, pero hay un problema. Solo vas a poder conseguir el diurno y el nocturno con los Lick and Rocks normales, ¿vale? Con los Rock Raffs normales, porque el Lick and Rock Crepuscular requiere que el Rock Raff tenga la habilidad o un tempo que es ritmo propio en español, ¿vale? Y eso solo lo vas a poder conseguir con un Lick and Rock con ritmo propio, que esos Lick and Rock, perdón, esos Rock Raffs no evolucionan en el Lick and Rock normal. He hecho una especie de trabalenguas brutal. Pero creo que me estáis entendiendo, ¿de acuerdo? Si lo quieres hacer por el método más suda, vas a tener que hacer dos métodos separados. Uno para el Lick and Rock Crepuscular y otro para el Lick and Rock, pues, de nocturno y diurno. Y chicos, este método es mucho más rápido para conseguir a los tres en Shiny. En esta manada masiva vais a poder conseguir los tres en Shiny y con un poco de suerte, con un solo bocadillo. Y se puede. Os garantizo que se puede, chicos. Por cierto, si alguien quiere mi segundo Lick and Rock Shiny, yo os lo puedo intercambiar si os metéis en mi servidor de Discord. Que me escriba, el primero que me escriba y que me ofrezca algo interesante, yo le cambio mi Lick and Rock para que lo tenga, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad es que me ha parecido un vídeo bastante interesante y que os puede molar. Así que, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y revisad este vídeo de aquí que seguro que os va a molar. Y nos vemos, chicos. Chao. Chao. Chao.